¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento tiene dos etapas. Una primera funge como una denominación que da la compañía, con una serie de criterios bien establecidos, a ciertas instituciones en el mundo que tienen buenas prácticas para el manejo de la resistencia a los antimicrobianos. Se hizo a nivel mundial, en todas las filiales y sedes de Biomerie, una solicitud de algunas instituciones que con base en una lista de criterios cubrieran con los puntos que la empresa considera buenas prácticas para el manejo de los antimicrobianos. Y sometimos muchos países, muchos candidatos, y finalmente es como se escogieron los 13 ganadores a nivel mundial de este reconocimiento. No obstante, no nada más funge como reconocimiento y se queda ahí, sino que es el punto de arranque de un proyecto. Justamente. Es un proyecto que conlleva no solamente la parte educativa, de contribuir a la educación y la formación, y aún más actualización del personal que trabaja en laboratorio, sino también, de alguna manera, nos afavorecer que tendrán acceso a la tecnología de la gente. Déjenme les platico un poquito de por qué es muy importante para nosotros este tema en particular. Este hospital, en su vocación de alta especialidad, por eso se llama así, es uno, bueno, somos uno de los dos hospitales en México que hacemos trasplante de todo. Nuestro programa de trasplante es de todo. Solamente la clínica 34 del Seguro Social y nosotros hacemos trasplante bipulmonar. Somos un hospital también que tiene un alto grado de cirugía de brazos. Tenemos también un alto grado de cirugía de columna, cirugía de prótesis de cadera, de rodilla. Este tipo de cirugía nos hace estar muy expuestos a posibles infecciones. Y para nosotros es de suma importancia saber con qué estamos trabajando en el sentido de decir, si se presenta un evento microbiano, saber de qué es, cómo se ataca, cómo se previene, de tal manera que no llegue esto a, obviamente, a tener problemas fuertes dentro de la salud de nuestras habitaciones. Es parte fundamental de nuestra vocación estar en este tipo de cirugías de alta especialidad y estar previendo y estar preparados para cualquier tipo de eventualidad. Es parte importante de lo que, por lo cual también a nosotros nos cae como anillo al dedo el reconocimiento y por lo cual también nosotros estamos preparados para seguir evolucionando dentro de esta estructura científica, netamente, y tecnológica. Y esas buenas prácticas rompen paradigmas también porque la tendencia antigua, ¿no?, de que para todos los antibióticos, o sea, cirugía siempre con antibióticos, ya tenemos hoy bien marcada la tendencia de si es profilaxis o si es tratamiento. La duración, la selección del antibiótico es distinta, de tal forma que con eso también prevenimos pues la aparición de cepas resistentes o multiresistentes que luego es un problema serio desde el punto de vista clínico. En el sentido de que, primero, la gente tiene la, de hecho, en la consulta, siempre que salen después de la consulta médica y no ven un antibiótico en la receta, el cuestionamiento es y no me va a dar antibiótico, deben entender obviamente la finalidad de un uso antibiótico. Fiebre no es igual al antibiótico, es decir, tenemos que educar a la población y hacerles entender en qué momento es el justo para empezar a utilizar o pensar en un esquema antibiótico por una parte. Por otra parte, sigue habiendo automedicación, entonces es importante que no lleguen a farmacias a comprar recetas y obviamente para automedicarse con antibióticos, es algo más sencillo que hoy en día ser agentes. Procurar consultar siempre con personas que tengan el conocimiento, digo, no estoy obviamente en contra de que la gente consulte en plataformas de información sobre algún remedio o algún tratamiento, pero desafortunadamente a veces no es la información oportuna y obviamente los lleva a conducirse por caminos que no son los correctos. Y por otra parte, pues terminaría con el término de culturizar, o sea, tenemos que saber que otra vez el antibiótico es una herramienta que será útil mientras nosotros le demos esa utilidad. De otra forma, desafortunadamente va a tardar sentido y eficacia. Sí, de hecho, si recuerdan ustedes, será alrededor en números redondos de 20 años que en México se empezó con que ya no va a haber antibióticos en las farmacias si no lleva una receta. Ahora las recetas cada vez son más estrictas, no solamente va el nombre del paciente, el antibiótico, la posología, sino que ahora le agregan la edad, tiene que llevar células, domicilio, como si fuera un medicamento controlado. Yo creo que es parte de la labor que tenemos que hacer y nosotros como médicos educar a la gente, decirle no tenga miedo, o sea, no ocupa el antibiótico. Es que se ven con fiebre y luego, luego piensa en el antibiótico. Y le voy a poner un ejemplo, en mi ámbito es quirúrgico y el paciente postoperado no me va a dar antibiótico, pero no es necesario el antibiótico. O sea, piensa que cirugía o incluso fiebre es igual a antibiótico y tenemos que hacerles ver en qué momento es oportuno dar el antibiótico. Entonces yo creo que los momentos de culturizar a las personas se está llevando a cabo hoy en día, tenemos que ser más insistentes. Nada más pues tenemos que permear más precisamente esa información hacia las personas. Y creo que ahí el rol del diagnóstico. Existen herramientas diagnósticas que le permiten al médico poder diferenciar y convencer al paciente de que si tiene o no una infección bacteriana o viral. De alguna manera yo invitaría también a, digamos, tanto a los pacientes como al público general a preguntarle a su médico, porque creo que la primera puerta es conversar con su médico y tener una muy buena conversación de qué es lo que se espera del prognosis de lo que el médico está viendo y confiar en la recomendación médica. Y aún así invitaría también al cuerpo médico a utilizar las herramientas diagnósticas que están disponibles el día de hoy, porque se usan muy poco las herramientas diagnósticas en nuestro país, ¿no? En nuestro país y me atrevería a decir en América Latina. Si nosotros vemos el gasto, que es un gasto enorme y que mucho sale de nuestro bolsillo, sabemos que el 80% de los mexicanos pagamos la salud de nuestro bolsillo, el gasto en antibiótico-terapia es enorme, que se podría evitar tomándose una prueba de diagnóstico y tomándose una decisión. Sí, de hecho, hablando de pruebas diagnósticas, actualmente contamos con recursos que nos brindan un día en 15 minutos, pruebas moleculares que anteriormente podrían tardar 8, 10, 24 horas, podemos dar un diagnóstico molecular en 15 minutos y saber cuál es el agente que está causando alguna patología y orientar al médico para que tome mejores decisiones en cuanto a tratamiento. Actualmente esas están disponibles y se gustan de los estudios. Yo creo que es importante lo que tú dices, hacer conciencia en las generaciones jóvenes, porque si bien actualmente, ¿qué pasa? A veces a mi mamá le sobraron tres pastillas de antibiótico, pues las guardo para la próxima vez, ¿no? Eso ya no puede ser, ¿no? O sea, la mejor médico es la mamá, ¿no? Porque la mamá, ¿qué cosa nos va a decir que tenemos que tomar? Entonces, hacer conciencia y sobre todo, como es el doctor Vera, ya hay actualmente herramientas diagnósticas. ¿Qué pasa? Muchas veces el médico, cuando hace su diagnóstico, no tiene a veces todas las herramientas, no tiene exactamente contra qué está causando esa enfermedad, cuál es el micrológeno que está causando una enfermedad, y él va en su práctica, creen que él recomienda que es lo mejor, pero muchas veces no sabe exactamente qué está causando una enfermedad. Entonces, actualmente, con esos métodos diagnósticos, que en algunos minutos yo puedo saber exactamente qué bicho me está causando una enfermedad, yo puedo tener un diagnóstico más exacto y dirigido. Entonces, es muy importante, a veces llego y hay médicos que siguen recetando antibiótico, y cuestionan al médico, ¿por qué me recetan antibiótico? Mandenme a hacer un estudio, un cultivo, y saber si exactamente es una bacteria o es un virus. El 70% de los antibióticos están maldados, porque casi el 70% de las enfermedades, por ejemplo, respiratorias, son causadas por virus, entonces no necesito un antibiótico. Y lo mismo pasó ahora con los antivirales para influenza. La mayoría de los antivirales no funcionan para terminar respiratorias, y a veces nos dan una bomba antiviral con antibiótico que no funciona para nada, y eso lo estamos haciendo, fomentando una resistencia antimicrobiana que podamos evitar. Bueno, para nosotros es un privilegio poder contar con el reconocimiento, pero también es un privilegio poder contar con esta colaboración, porque nos ayuda a crecer. Parte importante de nosotros es no estar pasivos, sino siempre estar buscando las mejores prácticas, siempre estar buscando la mejor tecnología para tener diagnósticos certeros y soluciones a estos diagnósticos también certeros. Y esto nos permite precisamente estar en ese camino, en el camino de las buenas prácticas y en el camino de aprender en conjunto.